Este es un 2014 Hyundai Elantra. Este sedán tiene una transmisión automática y un motor con cuatro cilindros. Sus características principales incluyen compensación de volumen sensible a la velocidad, radio de satélite sin comerciales, ruedas de aluminio y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también aire acondicionado, controles en volante, indicador de temperatura exterior, bolsas de aire laterales, vidrios tintados, tecnología de asistencia para los frenos y este vehículo tiene menos de 10,000 millas. Este vehículo es seguro para vender rápido, llamar y organizar su prueba de manejo ahora mismo.